Muchas mujeres de nuestro país, exactamente como cientos de miles de mujeres de nuestro país... ¡Ah, verdad, valiente, chilena! Sin embargo, que hay dos problemas. Uno, desde el punto de vista legal, no depende de ella. Y dos, desde el punto de vista emocional, tampoco depende de ella. Pero, ¿cómo legal? Pero, espérame, hagamos una pausa. Ella lo pasó muy mal el último tiempo, cuando se filtra este test de ADN... Indudable. ...donde dice que Jorge Hurtado finalmente no es el padre. Hay una exposición mediática, hay un dolor. Incluso ella dice que el estrés le provocó que se le cortara la lactancia materna. Que suele pasar, suele pasar. Suele suceder cuando uno pasa un impasse de esta categoría. Finalmente ella decide criar a su hija sola. Y yo creo que como mujer está tomando las riendas de su vida y haciéndose cargo de su hija. Me parece que es una buena decisión. Julia, yo siento que hoy en día, por lo menos en este país, en Chile, cada día lo vemos más. Hay un montón de mujeres que económicamente están súper resueltas a los 40 años, 41 años. Y, de hecho, está súper... No sé de moda, pero se instaló que en Chile el banco IVIS, que es un banco español de espermios. Y yo, personalmente, tengo tres conocidas que van... Hay tres opciones en el fondo de... Y compran... Compran un espermio y son mamás... Ahora era el punto. Son mamás solas. Pero hay otras mamás que no les queda otra que hacerse cargo de su hija. Pero espérate, pero hoy en día no es tan tremendo. O sea, lamentablemente, lamentablemente, que hay porcentaje de hijas separadas ahí en los colegios, en los cursos. Absolutamente. Lo que pasa es que yo, en este caso, lo justifico de parte de Camila Rocabarren porque ella dice que el nivel de exposición que ha tenido ella, su hija, su familia y todo con este cuento, el juicio social, especialmente a través de redes sociales, en donde la trataban de lo peor a ella, como diciendo, ah, Jorge Hurtado no es el padre, ¿quién será el padre? En fin, y el nivel de especulación, a ella, a la niña, a todos les ha hecho mucho daño. Y por un tema de figuración pública, por un tema de que no quiere volver a pasar eso una y otra vez, ella prefiere dejar el tema del test ADN así. Ahora, pero Aldo, legalmente, si alguien tiene dudas y dice, sabes que yo puedo ser el padre de la hija de Camila Rocabarren... Puede exigirlo, ¿no? Y ella, como ella, puede, en el fondo decir que no. No, no puede decir que no. ¿No puede decir que no? ¿Por qué? Porque esto es lo que se conoce como una acción de filiación. Perdón, ¿y cuántos padres quieran hacer fila y decir, yo creo que soy el potencial padre, por lo tanto yo exijo a la de... Sí, señor. Sean 10, 20, 40. Sí, él hace una acción de filiación. ¿Por qué? Porque la señorita, la señorita Rocabarren debe saber que la filiación o la paternidad no es un asunto de voluntad de ella. Ella dice, mi hija es solo mía. No, señorita. Los hijos vienen a través de uno, pero no son de uno. Muy bien. No son su propiedad. Ya, pero, ok, estamos de acuerdo, no es su propiedad, pero si aquí no hay ningún padre o ningún hombre que haya querido resplandeer, de alguna manera reclamar esa filiación, ella dice que es solo de ella, pues también. No es así. ¿Por qué? Porque esa criatura, el día de mañana, va a decirle a su madre, madre, yo tengo derecho a una filiación, yo tengo derecho a saber quién es mi padre, y tú me ventilaste por todos los canales de televisión. Yo tengo derecho, como ser humano, a saber quién es el hombre que me dio la vida. Aldo, pero si la señorita Rocabarren no sabe quién es el padre. Lo sabe perfectamente. Prácticamente. Puede que tenga dudas, pues. No, no hay ninguna mujer que lo sepa perfectamente quién es el padre de su hija. No me vengan a dar cuentos a mí. Como hurgar con ruedas de carreta. Ella sabe perfectamente quién es el padre de su hija. Y ella perfectamente puede exigir de ese hombre, de ese varón, que ser padre de su hija que la reconozca. Y ella sabe. No me venga con estos jueguitos que mi hija es solo mía. Me parece un juego para la prensa, peligroso y malo para la criatura. Una irresponsabilidad. Yo lo tomo todo lo contrario. De verdad, lo tomo todo lo contrario. Como decían, ¿sabéis qué? Se ha ventilado tanto, se ha manoseado tanto este tema que mejor, desde hoy, esta niñita es mía. Yo me hago cargo, yo la mantengo y no necesito a nadie. Como muchas mujeres en nuestro país hacen lo mismo. Son dos cosas distintas. Una cosa es asumir la rol de madre y padre, que muchas mujeres en Chile lo hacen valientemente. Y otra cosa es que esa criatura tenga derecho a una afilación, a saber quién es su padre. Perdón, solo para atender. Esto es tan irónico que la hijita de Camila Rocabarren puede tener 20 años, ganarse la lotería. Y puede quizás un padre, a esa altura del partido, decir, ¿sabes yo que siempre más o menos supe que era el padre? Quiero ser el test de N y para dentro. Así es. Así es. Porque la acción de afilación es irrenunciable e imprescriptible. Por eso es que yo considero que es una irresponsabilidad. Y reitero, no solamente el tema de la madre y padre, porque muchas mujeres en Chile lo hacen heroicamente y bien por ella. Pero pensamos también en la criatura. Pero yo creo que ella está pensando en su hija. Yo creo de verdad, Aldo, que la manera de salir adelante en estos momentos, después de haber tenido un examen de ADN tan comentado, tan público, es precisamente pensar en su hija. Y es decir, ¿saben qué? De ahora en adelante mi hija es solo mío, yo me hago cargo. Y si el día de mañana el que es el padre decide reclamar, bueno, es otro tema. Pero tampoco va a exponer a su hija a una fila de ADN que cualquier perico diga, no, mira, yo puedo hacer. Cuando probablemente ni siquiera ha tenido ninguna relación con Camila. Pero ¿por qué otra vez por la tele? ¿Por qué ella tiene que informar de algo que...? Porque todo ha sido por la tele. Está bien, pero si ella, como dice, decidí que la hija sea solo mía, ella está anunciando, está dando como una conferencia de prensa para decir que... Espero que haya aprendido la lección al menos. Claro, pero es como obvio, porque ella está a cargo de su hija desde que nació y de antes incluso. Bueno, esta es una discusión que va a continuar.